Sabemos que te mueres de ganas por estar aquí, ya estamos en alternancia, pero es sólo para aquellas personas que tienen clases que requieren sí o sí utilizar los espacios físicos de la institución. Así que si tienes que venir al campus, recuerda muy bien seguir estos pasos. Debes ingresar al sitio de la institución www.itm.edu.co. Allí vas a buscar la foto de un hombre carismático y hermoso. Y vas a ingresar con tu nombre de usuario, que es la parte del correo antes del arroba, y la contraseña, que es tu número de carné. Y listo, ya estás adentro. Estamos adentro, pero de la plataforma. De la universidad, todavía no. Una vez estés dentro de la plataforma, vas a ver un video en el que también aparezco yo hablando sobre los protocolos de bioseguridad. No es por nada, pero es buenísimo. Terminado el video, se te activará una encuesta. Le vas a dar clic a Nuevo Caso y vas a responder cada una de las preguntas. Una vez diligenciada toda la encuesta, te llegará el resultado a tu correo y al del profesor de la clase en alternancia. Y ya casi terminamos. Estamos a un paso de que puedas estar aquí con toda tranquilidad. Si cumples con todas las condiciones de salud, se te activará una segunda encuesta, la cual debes diligenciar cada que vayas a ingresar a uno de los campos. Es sencillo. Lleno la encuesta, ingreso al campo. Lleno la encuesta, ingreso al campo. En fin, ustedes me entienden. El certificado de haber presentado esta encuesta lo debes presentar en portería cada que vayas a ingresar a cualquiera de los campos. Ahora sí, estamos adentro. En caso de no ser apto para la alternancia por tus condiciones de salud, debes comunicarte con el profesor de la materia para acordar con él tu forma de estudio. Si tienes dudas respecto al ingreso a la plataforma, te puedes comunicar a sistemas.itm.edu.co Y si tienes alguna duda sobre los protocolos de bioseguridad o sobre la alternancia, puedes escribir a drsalud.itm.edu.co Y ahora sí, que no me esperen en la casa, pues cuando estoy en alternancia. Qué chiste tan malo. No siendo más, nos vemos en los campos.